¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. En las lecciones anteriores, hemos configurado el tema de la data falsa o la data de pruebas. Todo está en este archivo, pero este archivo se apoya, por supuesto, en los factories, que son básicamente moldes de los registros que yo quiero. Al tener esto listo, lo único que nos queda es crear nuestras tablas en nuestra base de datos. Para ello, voy al terminal y ejecutamos el siguiente comando. Refrescamos y a través de este método, ejecutamos toda la data de pruebas. Presiono Enter y tenemos un error. Básicamente, he escrito mal lo siguiente. Vamos a ir a Perfil y no es web. En este caso, me interesa que sea una URL. Vamos acá, abrimos nuestra base de datos y vamos a borrar nuestras tablas. Con esto limpio, podemos ejecutar de nuevo el comando. Se crean todas las tablas y al final, se ejecuta correctamente el archivo de SIDER. Nos vamos acá, phpMyAdmin, actualizamos y tenemos allí todas nuestras tablas. Fíjate, hay cuatro categorías y hay 295 comentarios. Hay tres grupos, hay cuatro relaciones, entre usuario y grupos, por supuesto, y hay 85 imágenes. Esto es interesante, ¿por qué? Porque es una única tabla salvando los perfiles de los usuarios, fíjate, las imágenes de los posts y, por supuesto, al final vamos a tener las imágenes de los videos. ¿Qué tenemos aquí, básicamente? Que este es el video 31 y sabemos que es video porque aquí lo estamos identificando. Aquí sabemos que es el usuario 1 y sabemos que es un usuario porque aquí está identificado. La entidad se registra. Lo mismo con los posts. Y, por supuesto, este mismo comportamiento lo vamos a tener aquí en comentarios. Este es un comentario del post escrito por el usuario número 3 o el usuario con ID 3. Si vamos al final, vamos a ver lo siguiente. Este es un comentario de un video, del video 35 para ser más exacto, escrito por el usuario número 5 o el usuario de ID 5. Nos podemos regresar y mirar que tenemos 12 etiquetas. Sin embargo, existen 367 relaciones. Esta sería, básicamente, nuestra tabla intermedia entre cualquier elemento que se quiera relacionar con las etiquetas. Siempre vamos a tener a las etiquetas de un lado y a la tabla que quiera tener etiquetas del otro. Digamos que esta es nuestro muchos a muchos polimórfico. De hecho, ese es el término. Y lo mismo. Acá tenemos la entidad y aquí el ID correspondiente del post en ese caso. Fíjate. El post 1 tiene la etiqueta 1. El post 1 tiene la etiqueta 2. Y así hasta la etiqueta número 5. Y como te comenté en el pasado, estas dos columnas se están llenando en null. Y para que se registre la fecha, tendríamos que hacer lo mismo que hicimos en grupo. Colocar este método. Sin embargo, en esta tabla en particular, no es necesario detallar la fecha. Eso es algo que podemos eliminar aquí en las migraciones. Ya sabes, puedes hacerlo simplemente colocando este método. Pero es muy extraño solicitarle a un sistema cuando fue que relacionaste una información con una etiqueta. Así que simplemente podemos ir a esta tabla y borrar esta línea. De esa manera, la próxima vez que ejecutemos esta migración, vamos a lograr en ese momento que no se creen estas dos columnas. Y ahora lo que podemos hacer es dedicarnos, por supuesto, a que todos estos datos sean vistos o se puedan apreciar aquí en nuestro sistema. De hecho, si yo actualizo, me aparecen de inmediato los cinco usuarios que tengo disponible en mi base de datos. En el siguiente video, quiero configurar esta ruta y dedicarme netamente a que todo lo que tenemos acá lo podamos mostrar aquí en nuestro sistema. Cómo consultamos, cómo hacemos todo esto de una forma óptima, lo vamos a hacer en este proyecto. Con esto finalizamos. Recuerda como siempre darle me gusta y suscribirte a este canal. Que sigas estando bien. Nos vemos en el siguiente video.